Buena ¿Y el explotó un cachatuta? Hay píldoras Píldoras ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Es para las píldoras? Ahí hay dos, pero se me va a ganar a este cagas Es la música de la ucch Mira, ¿es parado? Si, yo siento, vengo cuidado ¿Dónde he parado? Claro, vos me decís que no hay miedo a mi ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué mierda? Cuidado a un Hatter ¡Ah! ¡Ah! Es que me da miedo Me encorcharon a la witch Esa wea como de... Como va a salir una wea de repente ¡Ah! Bueno, solo sale un poco acá Acá juntos Un... Boomer No queda ninguna witch Ya estar más adelante Ya estará mucho ¡Ah! Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda ¡Ajunta mejor! Me apurete, lulu Tienen todo el... Puedo hacer... ¡Caro! Camino, camino ¡No! Me traba un mal llanto de la brebuja ¿Ves os rí! La escucha un fuerte... ah que te amante, y tu caja el chuto madre lo vemos Hunter se queda muy cerca al Hunter uuuuh cuchito madre, esta ahi la witch no, vayanse ahi, vayanse ahi corran, corran, no se vea se puso a chugar a la witch si, siempre se puso si, se puso a chugar se puso a chugar a chugar mm, mira como se la autorojuuu a que le vengo a que le vengo a que le vengo te creo que el gafafo asi lo llevamos ya andamos a como le vengo a Hunter de brin, uuuuh uures jajajaja ¡Yo voy a entrar! Me echó un boomer Me dejaste con un boomer, que lo es desgraciado Bueno, vamos a activar una mezcla estéreo Ya que van a ver que aquí se desactiva Muy desgraciadamente Yo creo que no se cierre el juego tampoco Mira, ahí se desactiva, ¿cachai? Y ahí lo volví a activar ¿Qué tapabamos? En la tercera Bueno, en la 3 Ya Curemonos al tiro Si Bajándeme A la Pau le digo hipo Un hipo juguetón Un hipo juguetón Ahí esquiveme el pitagüeando ¿Cómo es? Ni tuve Yo para qué me voy a curar, estoy en 56 Pero ahí tiene un botiquín extra Ah, ahí ya Ya no, po ¿Todos tienen botiquín extra? Yo sí, yo ya copé el mismo Ya, voy a dejarme uno con el piso Que hay por acá, que hay por acá Dan Nilsson ¿Están todos listos? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 12 1 4 El David Ahí va al frente Siempre el Negrito al frente 1 mira otro cuidado una una oye hay que cobrar hace un tiro en la escalera te acuerdas como lo hice yo? si, te acuerdas cuidado los tarros de encina put a la hue bravo 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 pero es mal po vale la redienta chan vale vale ya voy a activar la hueva ahi vienen los huevones pude van a llegar diciendo viento uno esto es un lado se le van de fondo acá izquierda la cura que vea y del otro lado también vienen pero botón 4 salta como cerca si salta para que? para lo que sea no se salta un pilot que chue vieron vieron y explotó no lo esperes no lo esperes yo no lo esperes yo no lo esperes pero es que yo abajo esto puede ser la parodia de esa huev pero que es el huevon? yo estalles ya estamos listos bajamos que se lloran? vamos 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 por favor avance 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 borcas avance 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 haria avance asteroid avance eso lo va a servir con estos colores DIOS 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 ¡Ya vamos! Cuidado el reto ¡Volvaron! Aquí hay munición ¿Qué se quedó atrás? ¿Está ahí? Pucha, espérame Pucha, tengo un problema Tengo que salirme un poco J, te podría esperar que... ¿No puedo ir? Ya, vamos a la pieza Venga, venga, venga Vamos a la pieza, chiqui Pau, Pau, ven Pau, en serio Si me puso la ventura negra No, güey Se le puso todo negra, loco Ya, ven Pau, ven Pau Vamos a proteger a nuestros compañeros Esta guapa es el peludo Ya, como Como, como Como lo recibible Ya, tú allá y yo acá Ya Aquí tiene un boomer Dale, dale Listo Dale Ahí la Pau se mueve Pau, ya volviste ¿Volviste? Si Ya, volvamos, venga Vengan, pa' acá Pau 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 El negro venga Puta negro Ya, ahí viene, ahí viene, ahí viene No vamos, no vamos Puta negro Ya, por negro Ya, por negro Ya, por negro Mira la funda Ahí, ahí Ocho Ocho Ya, ahí está Entra Entra Ya, vamos a ponerle Pau hasta que el aire regrese Adiós Mira, anudamos la partida Vamos a ver si esta cuesta bien Ya, reanudamos la partida Vamos, vamos, vamos La Pau es la que avisa Así se dispara, joder 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 Ay, más encima lo tenían en español En español coño, como los machos No, we Es como los machos Las maracas pueden hacer Los hermanos, ven así Me carga la película una vez que no queda Bien, eso va a ser bien ¿Esto está? Y sigamos No, wey, el hit que ya acabaste Yo quería y chequeé Me decía a mí Joder Los parteres Los parteres Los parteres ahí ¿Ese hay uno? Ah, Hunter Ayuda Qué gravecito pararme Cúbreme un poco Cúbreme un poco Es que... Ah, salió sin un poco Le hago un chico Ah, el smoker del mar Me cubren un poco Estoy abriendo el smoker Cuidado el boomer No sé dónde está Pero no se escucha Hay un boomer O sea, el boomer no viene siguiendo No se él goticin ¿En serio? Sí Bueno, sigamos adelante Se quedó muy bien Pero ya está La wey La wey Ya, pero no sé qué está ahí esperando Chay, el porquito PORQUITOO Dibble una wey tan grande No la veáis Shhh 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 Como, boludo Oye, es una wea tan grande como esa, usa lente y sube escalera Para que vea, usa lente, no es weo Mira, en la edición del video voy a incluir una imagen del bóver cuando estemos hablando Por ejemplo, ya, ya, aquí, deberían ver al bóver con lente ahora Ahí viene el tío Hay que jugar a colocar la imagen del bóver Es que el bóver Mucho bóver Mucho bóver Mucho bóver Mucho bóver Ya, sigamos